El Cielo de la Vida El síndrome metabólico es una de las enfermedades más comunes en nuestra era. ¿Estará usted sufriendo del síndrome metabólico y no lo sabe? El día de hoy, en temas de actualidad, le ofrecemos las preguntas y también las respuestas, algunas soluciones de cómo prevenirlo y algunas recomendaciones. Gracias por su compañía. Mi nombre es Yolanda Santos y conmigo el día de hoy, acompañándome, la doctora Esther Alba. Bienvenida, doctora. Gracias. El día de hoy tenemos muchas preguntas para usted. Y una de ellas, antes de empezar con nuestro tema, es cuéntenos un poco acerca de su trabajo y qué está desarrollando actualmente. Bueno, yo trabajo en el Hospital Metodista en Chicago. Estoy en el área de infectología. Pero como tengo interés especial en la medicina preventiva, también aprovecho para compartir estos conocimientos que he adquirido desde temprano en mi educación médica. Y los comparto con aquellas personas que están dispuestas a escuchar. Qué bien. El día de hoy lo va a compartir con nosotros. Una pregunta. El título de nuestro programa hoy es el síndrome metabólico. No creo que sea una palabra, una frase muy común, aunque nos dice usted y otros médicos que es un síntoma o que es una enfermedad muy común. ¿Por qué casi no escuchamos de esos nombres, síndrome metabólico? Bueno, la razón principal es porque este diagnóstico no existía hace cinco años. Es un diagnóstico nuevo. Aún dentro de la clasificación de las enfermedades, no se podía codificar, o sea, no se podía cobrar por este diagnóstico porque no existía. Se conocían algunos de los síntomas y presentaciones, pero no se habían nombrado de esta manera. En los últimos cinco años, eso ya está establecido. Por eso es que es nuevo y, bueno, de una vez le puedo decir de qué se trata. El síndrome metabólico es un desequilibrio donde los niveles de insulina en la sangre se encuentran muy elevados comparado a los niveles de la glucosa. Sabemos que la insulina es la que se encarga de estabilizar los niveles de glucosa o azúcar en la sangre, pero en el síndrome metabólico no pasa eso. Hay unos niveles excesivos de insulina cuando la glucosa no está ni muy baja ni tampoco altísima. O sea, que todavía no es diabetes. Doctora Albert, ¿cómo sabe una persona si está sintiendo, me estoy sintiendo bien? ¿Cómo sé si esa persona o si yo tengo síndrome metabólico? ¿Algún síntoma? Bueno, vamos a empezar un poquito atrás y hablando qué es lo que es normal y así podemos entender exactamente cuando algo anda mal. Lo normal es que cuando ingerimos alimentos, estos alimentos se procesan en nuestro cuerpo y llegan a la sangre en forma de lo que llamamos glucosa. Cuando el páncreas nuestro detecta un nivel un poquito más alto de lo que es normal de glucosa, que sería a partir de 100 o más, 80 puede ser, empieza el páncreas a mandar su hormona, una de las hormonas que es la insulina. Esta insulina es encargada de hacer que la glucosa que se encuentra en la sangre entre a la célula. ¿Por qué? Porque la célula necesita glucosa para subsistir, para su fuente de energía. Y esto es lo que es normal. En el síndrome metabólico hay algo que llamamos resistencia o falta de sensibilidad a la insulina. La célula no obedece los mensajes que está recibiendo de la insulina para que reciba la glucosa y la empiece a utilizar. Así que la glucosa se mantiene un poco alta en la sangre y por consiguiente también la insulina más y más. Porque el páncreas se da cuenta que la insulina, la glucosa que está en la sangre debe ir a la célula donde le corresponde. Pero no está ocurriendo nada de eso que debe ocurrir, lo que es normal. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Por qué no está ocurriendo? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo en el cuerpo? Bueno, eso todavía está en estudio, pero hay algunas cosas que sí sabemos bien. Y es que las personas que sufren de este síndrome tienen sobrepeso, por una parte, o sea que ingieren más calorías de lo que deberían. Y tienen muy poco nivel de ejercicio, o sea que tienen más de lo que reciben mucho en calorías y gastan muy poco. Muy bien, doctora Alba, ¿nos puede explicar, por favor, cómo puede una persona saber si tiene el síndrome metabólico? Bueno, sabemos nosotros que cuando se hacen los exámenes médicos en la sangre de rutina, no se incluyen niveles de insulina. Eso no es parte de lo que se estudia. Eso se hace precisamente en estudios científicos, pero no es algo rutinario. Entonces, ¿cómo podemos detectar? Hace muy bien en preguntar. Bueno, hay cinco criterios, parámetros que se utilizan para saber que una persona tiene este síndrome. Y voy a enumerar el primero. Es la presión alta. La presión alta se define como presión sistólica o la presión de arriba, 140, y la presión diastólica de 90, o sea la presión de abajo. Pero en el síndrome metabólico somos más estrictos. Entonces, utilizamos los niveles de 130 sobre 85, y ya eso equivale a una presión anormal. En la actualidad, esos números de 130 a 85 se definirían como prehipertensión. Antes no se hablaba de esa manera. Antes se decía, ¿tiene o no tiene hipertensión? Ahora definimos algo que se llama prehipertensión. El siguiente parámetro o factor de riesgo que se considera como diagnóstico del síndrome metabólico es la circunferencia de la cintura. Es algo interesante porque es algo que usted puede hacer en casa y empezar a notar si hay algo anormal. En el caso del hombre, si se mide, si se toma una cinta de medir y se mide en centímetros, 102 centímetros es, o más, es anormal. Y en la mujer serían 88 centímetros. Probablemente su intuición le diría que donde se mide es al nivel del ombligo, pero no es así. Los estudios científicos que se han hecho ponen la medida al nivel de los huesos de la cadera. Donde usted pondría sus manos, donde recargaría o apoyaría sus manos cuando se ponen las manos en la cintura. Ahí es donde se pondría la cinta, a ese nivel, para medirlo. ¿Es esta medida para todas las personas? Sí. ¿Grandes, chicas? Me refiero a estatura. Sí, porque este le da un margen bastante amplio, porque 102 centímetros de una circunferencia es bastante. Por eso hace bien cuando usted mencionó que este es un síndrome bastante común en nuestra era y está siendo reconocido cada vez más. Bueno, esto también nos recuerda que en el síndrome metabólico la distribución de la grasa en el cuerpo se caracteriza por estar mayormente en el tronco, en la cintura. Podemos observar, si nos sentamos a mirar en la calle las personas que pasan, veremos que algunas personas tienen su gordura parejita. Así decimos, están gordos por la cara, el cuello, los hombros, las piernas, parejitos. Pero hay otras personas que tienen extremidades delgadas, brazos y piernas delgadas, pero en el tronco, en la cintura, están bastante rellenos. Esa la llamamos obesidad central y ese es el tipo de característica que se ve en el síndrome metabólico. La razón por llamarse obesidad central es porque la gordura está en el centro. Se distribuye en los órganos internos, en el abdomen, debajo de la piel, en la grasa abdominal y dentro del abdomen, cubriendo los órganos internos. Si esta persona tendría que tener una cirugía, el cirujano va a encontrar bastante grasa alrededor del hígado, de los intestinos y esta grasa, como veremos, tiene algunos efectos químicos. A propósito, hablando acerca de cirugía, entonces puede ser una respuesta a la cirugía, si mi circunferencia es bastante amplia. ¿No es también algo de actualidad hacer cirugía y solucionar mi problema? No. Esto sería un tratamiento simplemente cosmético, porque el síndrome metabólico no es algo cosmético, es algo interno que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Y simplemente con quitar la grasa del abdomen no va a solucionar el problema, porque el problema, recuerden, es que está en el metabolismo de la insulina. El siguiente y tercer detalle que queremos, cuarto, perdón, tercer detalle que queremos mencionar es el nivel de los triglicéridos. Hablamos mucho del colesterol, colesterol alto, pero no es una de las definiciones que se utilizan para definir aquí al síndrome metabólico. Utilizamos los triglicéridos. Es otro tipo de grasa que también tiene efectos nocivos, porque esta grasa también se acumula dentro de las arterias y es lo que va a producir la enfermedad cardiovascular. El nivel de 150 o más alto es definición de un triglicéridos alto. El siguiente riesgo o parámetro anormal en el síndrome metabólico es el nivel de glucosa en ayunas que se encuentra en 110 o más. No quiere decir que es diabetes, pero es anormal, 110 o más. Entonces, quiero ver si entiendo. Si usted voy como paciente y tengo presión alta y tengo mi azúcar, mi nivel de azúcar alto, ¿eso ya me dice que tengo el síndrome metabólico? Bueno, me mencionó dos, pero queremos utilizar tres criterios positivos para definirla con el síndrome metabólico. El quinto criterio que todavía no hemos mencionado es el colesterol bueno, HDL, cuando está muy bajo. El HDL, que son siglas en inglés y lo que significan son lipoproteínas de alta densidad, que es una fracción del colesterol, y tiene una función protectora, porque ayuda a eliminar el colesterol que se va acumulando dentro de las arterias, este colesterol bueno debe estar por lo menos en 45 miligramos. Cuando está menos que eso, entonces no está suficiente para protegernos, en suficientes cantidades para protegernos de la elevación y el depósito del colesterol en las arterias. Todos estos criterios, cinco criterios, constituyen el síndrome metabólico, pero para definir a una persona que tenga el síndrome metabólico, se utilizan suficientes tres. Con tres condiciones. Usted mencionó a veces la palabra grasas. Sí. Grasas. ¿Esto es la única razón por la que la persona ha llegado a este problema, el síndrome? ¿La grasa es la mayor competencia? Bueno, sabemos que las grasas en la dieta son las que contienen la mayor cantidad de caloría por gramo. En una cucharada de, decir, mantequilla de maní o cacahuatina, hay muchas más calorías que en la misma cucharada de azúcar. Tres veces más realmente. Tres veces más calorías en la misma cantidad. Por lo tanto, entre más consume una persona grasa, más riesgo tiene de tener sobrepeso y, por lo tanto, desarrollar el síndrome metabólico. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos de las grasas? Casi todo lo que comemos tiene grasa. ¿O hay algunas grasas mejores que otras? ¿Qué es la respuesta? Necesitamos grasa, doctor. ¿Verdad? Sí, es necesario tener grasas, pero no debería ser la mayor parte de nuestra dieta, sabiendo que las calorías son demasiado concentradas en la grasa. Otra pregunta, con el síndrome metabólico, en los pocos años, ¿verdad?, que llevamos escuchando, como usted dice, cinco años solamente de búsqueda en cuanto a esta enfermedad, se ha hablado de los adultos, ¿verdad? ¿Hay posibilidades de que los niños puedan llegar a sufrir el síndrome metabólico también o solamente los adultos? Claro que sí, porque estamos viendo más obesidad en la población infantil. Eso es algo que era una cosa rara antes, pero ahora vemos que muchos niños están sobrealimentados y están empezando a desarrollar las enfermedades que solo se veían en los adultos. Antes solamente se veía la enfermedad de la vesícula biliar, donde se forman las piedras. Eso no se escuchaba en niños. Ahora hay personas que tienen 16 años de edad y tienen que operarse la vesícula porque desarrollaron piedras. Y muchas veces es por la obesidad. Entonces, en nuestra cultura latina es muy común escuchar, oh, qué bonito el niño, qué linda la niña, está bien gordita. Es más bien, en lugar de alegrarnos, quizá cuidarlos de que no continúen en ese estado de gorditos, gorditas. Sí. Cuando el niño ya empieza a caminar y correr y hace suficiente ejercicio, debe poder quemar las calorías que está consumiendo. Cuando no está quemando las calorías que consume, eso quiere decir que hay un desequilibrio. Hay demasiado ingesta o adquisición de calorías y no hay suficiente gasto o consumo. Doctora Alba, ¿y cuáles son las complicaciones? En caso de que adquiramos esa enfermedad, ¿qué complicaciones? Bueno, las complicaciones son serias. Estuvimos mencionando un poquito de las complicaciones cardiovasculares. Y ahí les voy a decir que dentro de la capa interna de las arterias, hay muchos mecanismos que se llevan a cabo. Yo no voy a mencionar nada de eso ahora porque realmente mucho de eso está bajo investigación. Pero sí les voy a decir que los científicos han llegado a concluir que en la capa interna de las arterias es como si fuera un campo de batalla donde se libran muchas luchas y que determinan si una persona va a desarrollar un ataque del corazón o una embolia. Porque hay sistemas de coagulación y de disolución de los coágulos y muchas otras sustancias químicas que tienen nombres largos, citoquinas, quimoquinas y otras que tienen que ver con que hay un coágulo que se forme o que se disuelva y la sangre fluya normalmente. Entonces cuando hablamos del síndrome metabólico, yo noto que en los programas de salud que hay en el mundo casi todo llega a la misma conclusión. ¿Tiene que ver entonces nuestro estilo de vida hereditario o actual o el adoptado con esa enfermedad también? Sí. Hay algunos estudios que están tratando de mostrar una asociación entre la dieta temprana que ha tenido un bebé o si es que se le ha alimentado cierto tipo de fórmulas temprano en la vida y que más tarde desarrolle el síndrome metabólico. Pero eso está todavía bastante en proceso. No hay conclusiones finales. No hay suficientes estudios para poder llegar a una conclusión final. Entonces, doctora Alba, ¿cuáles son las recomendaciones para nosotros para evitar o en caso de que ya tengamos el síndrome metabólico, qué podemos hacer? Bueno, hay recomendaciones ahora mismo de utilizar medicamentos para bajar el colesterol y son los mismos que ayudan a hacer que esta función de grasas esté en equilibrio. Y no quiero descontarlos, porque sí hay estudios que muestran que son de beneficio. Sin embargo, todas las medicinas que se prueban tienen sus efectos secundarios. Por ejemplo, las medicinas que se utilizan para bajar el colesterol pueden causar inflamación en el hígado y también inflamación en el músculo. Sin embargo, no quiere decir que por ello no sean de utilidad. Se utilizan. Pero aún para las personas que ya tienen el síndrome metabólico, se les recomienda bajar de peso. Y se baja de peso adoptando una dieta saludable y también haciendo ejercicio. Así que no es tarde aún para la persona que ya tiene el criterio del síndrome metabólico. Y para aquel que no lo ha desarrollado, la recomendación es igual. Dieta saludable y ejercicio. En su práctica, doctora Alba, ha encontrado algunos de estos casos, personas que de acuerdo a lo que usted ha visto, al récord del paciente, ¿ha visto alguna ayuda, algún cambio positivo, adoptando, cambiando de estilo de vida? Bueno, tengo un grupo de compañeros de trabajo que están en la sección de mantenimiento del hospital donde nos reunimos dos veces por semana a hablar sobre tópicos de la salud. Muy bien. Y estas personas han escuchado el consejo que les presento y algunos de ellos ya han hecho cambios en su estilo de vida. En qué comen, cuándo comen, cuánto comen. Todo eso. Y han notado que han bajado de peso. Sus ropas ya están más flojas. Se sienten mucho mejor. Uno de ellos ya no tiene el reflujo gástrico que tenía en las noches cuando comía tarde. Comía a las 11 de la noche cuando salía del trabajo y ya no lo hace. Ha bajado de peso, se siente mucho mejor. Una señora que también está tomando pastillas para bajar el control de la presión con su propio médico notó que ya no requiere de la dosis alta que antes tenía. Y esos son, digamos, milagros que solamente Dios ha logrado en la vida de esas personas porque ellos han llegado a escuchar y seguido el consejo. El consejo es la dieta original, la dieta que se nos recomendó desde el principio. Entonces, una persona que ha tratado todas las dietas o todos los consejos y aún se encuentran con bastante peso, ¿hay esperanza, doctora? Sí, hay esperanza. No queremos recomendar un cambio de la noche a la mañana porque esas dietas que hacen bajar rápido no son las mejores. Producen un estrés en el cuerpo, en el metabolismo que no es el aconsejable. Adoptar una dieta saludable va a tomar tiempo para verse los cambios. Va a demorar semanas y a veces meses, pero los cambios van a ser duraderos porque no es solamente bajar de peso, es cambiar la forma en que nosotros vivimos, a las horas en que comemos, qué alimentos escogemos. No es simplemente ir y seguir una dieta a ciegas. Hay que cambiar nuestro gusto, nuestro paladar por el sabor de ciertos alimentos. Ese es el área o el momento en que necesitamos de ayuda divina, ¿verdad, doctora? Porque suena muy bien, muy fácil, pero humanos somos y parece difícil, parece casi imposible, ¿verdad? Cómo cambiar toda una vida. Hemos vivido de cierta forma, ¿verdad? Cambiar aún nuestro paladar, gusto por cosas nuevas, pero usted dice que sí es posible. Sí, estudios muestran que en tres semanas se puede reentrenar las papilas del gusto para aprovechar y disfrutar de cosas que a uno antes le parecían que no son agradables, pero para ello se necesita disciplina, fuerza de voluntad y esa es la que podemos recibir ayuda desde lo alto. Él nos ayuda a tener esa fuerza para continuar. Doctora Alba, una pregunta más. Si las estadísticas en Estados Unidos, en lo que he estado leyendo, una de cada cinco personas tiene esta predispuesta o sufre de este síndrome metabólico, ¿por qué no escuchamos más? Si es algo tan reciente, tan último, ¿por qué no se escucha más? Bueno, porque precisamente está en investigación y le voy a añadir algo acerca de lo que se sabe. Hay una sustancia llamada adiponectina y eso es algo también nuevo en las investigaciones. Esa sustancia se ha encontrado que está en niveles bajos en personas que tienen diabetes, diabetes, en los obesos y en los que tienen enfermedad cardiovascular. ¿Y cuál es la función de esta sustancia llamada adiponectina? Bueno, la función de esta sustancia es de controlar los niveles de colesterol y triglicéridos, o sea que es una sustancia protectora, pero aquellas personas que tienen riesgos la tienen baja. Es una sustancia también que ayuda a que las células sean más sensibles a la insulina, o sea que va a evitar la diabetes. Esa es otra cosa que también correlaciona y muestra cómo una persona que tiene baja adiponectina va a tener entonces diabetes. Ven cómo todas estas funciones metabólicas de nuestro cuerpo están muy interrelacionadas. Otra cosa que hemos tocado un poquito es de la enfermedad cardiovascular. Mencionamos de la capa interna de las arterias. Bueno, dijimos que también se forman ahí coágulos que pueden resultar en enfermedad cardíaca, o sea un ataque del corazón o una embolia al cerebro. La persona que tiene el síndrome metabólico tiene propensión a formar coágulos y saben que este es algo peligroso, o sea que esta enfermedad del síndrome metabólico no es cualquier enfermedad cosmética de una persona gordita y ya, no es eso. Tiene unas consecuencias bastante negativas. Otras cosas que también se ven en el síndrome metabólico es la pérdida del ácido úrico. El síndrome metabólico debe ser eliminado en la orina, pero en el síndrome metabólico está un poco más aumentado de lo que debería en la sangre. Hay varios detalles que si se toman en cuenta uno por uno tal vez no son tan peligrosos, pero cuando se van sumando muestran que esta persona tiene un riesgo bastante de tener algún accidente mayor en su vida. Me gustaría recordar lo que hemos tocado hasta el momento para al menos tener algo sólido en nuestra mente acerca del síndrome metabólico. Usted dijo que las personas que han aumentado de peso especialmente en la cintura, alrededor de la cintura, es un poco más el área de la circunferencia para el hombre, ¿verdad? Permisible que para la mujer. También las personas que tengan antecedentes con diabetes, las personas que tienen niveles altos de grasa en la sangre y las personas que tienen presión alta, si hay estos puntos, si todos cumplimos con estos factores, entonces hay posibilidades que estamos sufriendo del síndrome metabólico. ¿Hay alguien en la población que tiene más riesgos que otros? Bueno, generalmente en nuestra población tristemente es generalmente las minorías, las personas de raza negra y también los hispanos, a veces por falta de educación o falta de oportunidades de alimentarse bien o simplemente, yo diría más bien por falta de conocimiento. Se siguen patrones de alimentación y de estilo de vida que son detrimentes, que terminan en enfermedades crónicas como son la diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Así es. Doctora Alba, gracias. Este es un tema también de interés, ¿verdad? Porque estaba pensando, ¿qué debemos hacer con esta información? Usted está haciendo algo con ella, ¿verdad? En su área de trabajo está compartiendo, está advirtiendo y ayudando a prevenir. Pero estoy pensando que nosotros también, ¿verdad? Los pacientes podemos hacer algo, ¿cierto? En nuestro nivel, en nuestra área, quizá con nuestros amigos, en nuestra familia, podemos pasar esta información, ¿verdad? En una forma simple, en una forma práctica. Yo le doy gracias por su compañía, por haber compartido esta información, por acompañarnos hoy. Por estar dispuesta a contestar preguntas que, aún con un tema tan nuevo como el síndrome metabólico. Y esperamos que regrese de nuevo con nosotros. Encantada. Gracias. Y a ustedes, gracias por su compañía. Este programa no hubiera sido posible si ustedes no estuvieran animándonos. Sabemos que están allá, con su asistencia, dondequiera que se encuentren. 3ABN Latino ha diseñado este programa pensando realmente en sus necesidades, porque son también las nuestras. Estamos pensando en programas para satisfacer nuestros deseos de estar en mejor salud física, mental, emocional. También tenemos programas más adelante acerca de la sociedad, problemas actuales, a los cuales estamos buscando respuestas. Y sabemos que ustedes también. No solamente queremos traerles información. Es muy limitado el tiempo que tenemos para cubrir todo, tocamos tan solo la superficie, pero esperamos animarlos a que ustedes también nos ayuden a buscar, buscar la información, información que va a ser necesaria para ayudar a otros, en su familia, en su trabajo, dondequiera que se encuentren. Podemos ser un ministerio completo, ustedes allá y nosotros acá. Recuerden también que temas de actualidad está aquí con una razón especial. Y la razón especial que este tema ha sido diseñado especialmente para usted. ¡Gracias!